Disculpe dejarlo solo para la familia Luna Llega Dragontail A ver, tenemos que retirarnos un poquito por acá Pero no, al final lo matan a Miracle Miracle que muere en la mano de Omar Y ahora Omar que también va a perder la vida en manos de Kuroki Aguanta, no te puedo creer si lo matan No te creo que lo van a matar Mira Kuroki y Omar se salva a dos Acero para el Penta que cués A ver su mail Aquí por acá, pero no Va a ser Drink Oil en contra de Matthew Y Matthew que pierde la vida en manos de Ducalis Finalmente con el uso del Crystal Nova Sabes que si hay problemas en el otro lado del mundo Igual a nosotros nos afecta porque Todo va a costar más caro Hasta tu cabina va a costar más caro Pero también al que le va a costar caro Va a ser Ducalis, probablemente se tiene que alejar a Drink Oil Por acá siendo utilizado para manos de De no Pero su mail también pierde la vida en las Manos de Nob con su Pug Intercambio de uno por uno de momento Pero con más beneficios Obviamente para los chicos de Cuez Matamos al Curry Incluso de Kuroki Y Kuroki que va a ser encontrado Por Omar One in Rift encima Nada que hacer La Mirana también que cae Doble kill Unir la irrosión por acá Cuidado Mira porque tiene que retroceder El Cruiser Phil utilizado por parte de Mati De quien agarrar la vida Le compramos algo de tiempo Para ir a todo el Ducal Para que termine cayendo Pero al final de cuentas Se desniega Mati No termina por morir en manos del equipo de Cuez Pero si mire con ese Que pierde la vida en manos de Omar Mientras que Ducalix caía en manos de Kuroki Por margarle el equipo de Cuez Nos vamos dirigiendo hacia la parte top Lo van a encontrar acá Kuroki Y Kuroki los van a terminar silenciando, silenciando y hasta pronto. Terminar que va a terminar cayendo Kuroki. Y ahora queremos ir por FBZ. Tenemos la disrupción de Money Purse activo. Y con esto FBZ va a caer. Lo vamos aguantando. Hay Crystal Nova, hay Frost, hay Facing Free por si acaso. Y adiós. Lo termina quemando Omara al final de cuentas. Y una Killing Spree para las manos ya de este Shadow Demon. Ahora una pelea en la parte de arriba. Cuidado, se van a meter con todo. Puede ser ahora el momento. Puede ser ahora el momento. A ver si nos metemos a la pelea. Miracle también se empieza a posicionar. Tenemos la Glimmer K y el Daz para revelar posicionamiento. Miracle que se va adentrando con todo. A ver, puede ser ahora. Le van a contar la Ochi utilizada. Finalmente vamos a ir en contra de Malik. De Creepy Falle encima para que no pueda pegar. Viene la disrupción encima por la parte trasera. Colocamos lo que sería la condena. La condena acá en contra de Tapos. Mira y tenemos que ir ya por el tema de la Naga. Sali, pero que a ver Miracle, ¿a dónde vas a ir? Miracle no la deja moverse. Porque no hay muchas disrupciones. Miracle totalmente solo. Mati tiene que dar algo dividido. Colocamos el Frostbite. Frizenfield también porque acá se tiene que cancelarlo. Pero mira porque no tiene forma de cancelar el Frostbite. Simplemente Mujer de Miracle totalmente solo. Matamos a Omar. Aguanta a la Nagasario. Pero también Mati que desaparece en el camino. Dos fuera por parte del equipo de Nima. Mientras tanto a la parte de en medio de su meta. Tenemos una pelea bastante diferente. En contra ya de este Pug. Pero lo van a agarrar a este FBC. Este FBC que tiene la BKB. La va a tener que activar. Al final de cuentas tenemos lo que sería el TP para correr. Llega el Dragontail. Aquí en contra de Miracle. Mira como se tiene que recoger. Estamos trabajando en la BKB también. La van a alcanzar al drinko de utilizado. Salta con todo por acá. Con lo que vamos de última y te van a mandar a la mata. Estaba utilizada también de Moneypuff. Empezamos a ver con todo. Pero miren. Con la tranquilidad que Mati lo termina dando. Una buena cantidad de vida. Pero vamos a matarlo al Pug. Termina cayendo o no. Pero el FBC también muy buena. Por manos de la FBC. A ver si puede aguantar. Aquí se acaba para matarlo. Pero no terminamos matando solamente a Mati. Y ahora terminamos Luzcalis a Miracle. Y con esos 2 fuera del equipo de Enigma. Por 3 del equipo de Quest. Respondió por fin los chicos de Ridian. Estas es lo que están dejando sus reacciones en el azulcito. Un saludo para todos ustedes. Y obviamente también un saludo para la persona que está a través de el rojito. A Rul. Por acá termina impactando. En fin, nuevamente Mati un mal parado. Termina perdiendo la vida. Mati tiene que alejarse. Mira porque bueno. Perdía la vida hace un momentito. Mati también lo va a acompañar de manera constante. El Network haciendo más de 22.000 de oro para las manos de la Naga. 16K simplemente para Miracle. Y lo vamos a agarrar por acá. Mira como lo va a matar. Lo ve que había activado de manos de su main de manera defensiva. A ver a Kuroki si es el que va a caer. ¡Kuroki! ¡Adiós! Dicen film. Vamos a encontrar PPZ. Habrá tempear. Pero wow. Es que... ¿En verdad está a punto de perder la primera partida sin pelearla? Vamos a ver. Por acá. Senta con todo. Por parte de su main. Su main. Que no tiene Rekabé. Va a terminar cayendo. Y Grampify para poder aguantar. Pero Procrat finalmente lo termina en el final. Rekabé de Miracle. Pero es que no hace nada. Simplemente cosquillas. Sino que por un costado. Vamos a agarrar a Kuroki. Son Andas Aires. Para ver la reposición. Pero la FBZ tampoco se me cabe. Adiós a dos jugadores del equipo de Enigma. Ya por favor. Valen esto. Es demasiado. Acéptalo Enigma. Acéptalo. No le vas a ganar al equipo de PSG Quest. Son Mega Grips en contra. Y con esto lo acepta Kuroki. GG. Gente. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Y se recontra. Acabó. Esta maldad. En minuto 31 de juego. Mars. ¿Cómo va la? Mars. ¿Mars medio? No. Estoy ni medio. A ver Omar. En la parte de medios. Cuidado. A la zona minuto número 8. Llega a la arena perfectamente. Probando que Malik. A ver la lanza. La va a aportar. Termina cayendo totalmente. A Sumit. Sumit no puede ser más. Termina aguantando lo que puede. Botxabu también va a llegar por acá. A ver Dukalis va a terminar ayudando a Malik. Lo va a terminar dando el apoyo suficiente. Va a llegar Lixmar de Spot. Pero se queda pegando. Nada que hacer. Uno. Dos. Fuera del equipo de Nima. Por solamente uno del PSG Quest. Y vamos a ir en contra de Omar. Shackle Shawl. Miracle la vez. Doble kill. Para las manos de Miracle. Llega. Es el milazo. Lo agarramos por acá. Sumit. Cuidado por el tono. Termina aguantando a la arena. Pero termina siendo la arena de tres jugadores. En contra de Kiko Nima. También estamos aguantando por acá. A ver. Cuidado. Muere uno. Muere en dos. Y Oquito también. Sumit va a terminar cayendo. Triple kill para C8. Y no muere nadie por parte del equipo de PSG Quest. Cuidadito con Nob. También queremos continuar. Pero Rilio que terminó su efecto. Así que se terminaron retirando por parte de lo que sería. Esto a Mercy. Pierdo la vida. Nob. Esa Blamey. Finalmente. De manos de FBZ. Que le termina dando el rescate. De tres por uno. Pero Quest. Ya responde bien. Cuidado. Es que bueno. También. Sabías que iba a Blinker en algún momento. Hay Bringer. Ojo. Lo pegamos a Malik. Con su view. Pero lo acabamos la arena. De práctica. Están siendo utilizadas. Con Shibu. De manera efectiva. Saltamos con Tor. De metemos a la arena. Tres jugadores por parte. Ya de los chicos de Dima. Propega. Tiene todos. En como si no hubiera mañana. Finalmente. Lo vamos a matar a Brink. Esto también. Hasta luego. Termina cayendo a Malik. Termina cayendo a Sommet. Intercambio de uno por uno. Por ahora. Vamos a ver. Cuidado con Omar. El botito que lo está siguiendo. El botito va. El botito viene. El torrente también. Y ahí está. Le canceló el TP. Ya te vi. El plato. Y el Diffield. ¿A dónde va a sumar? Cae finalmente. Pero el torrente. Le termina afectando. Más no le termina dando la respectiva visión a FBZ. Casi se termina escapando. Pero por poquito. Uy. Ese fue. FBZ. Epa. Le tengo la Glimp. Va a activar la BKB. Eh. La BKB. Mano. ¿A dónde vas tú? Le dijo. ¿A dónde vas tú? ¿Quieres aguantar? A ver. Aguanta. A ver. Aguanta. Adiós. De mi lazo. Por acá. Lanzamos todo. Encontro el Sommet. Sommet que quiere aguantar. BKB activar. Le dio el Sommet también para preparar algo de tiempo. Juroki que pierde la vida. De manera inmediata. Perfecta la jugada por manos ya de Noctis. Y caen dos por parte de Enigma. Va a llegar. Mira. Con el mismo. Que empieza a correr el torrente. Lo vamos buscando. Lo vamos a jalar. Pero tiene que alejarse suficiente. El Dato. Termina siendo ejecutado. Ve que había dos partes. Allí en el TENIC. Lo vamos lanzando a la parte de la torre. Ahí está. Volvemos con lo que tenemos. Pero va a llegar. Con el Focke. Va directamente en contra de la Mercy. No puede aguantar lo suficiente. Ducali. Se lo llevó. A ti. En su Tausen. Va a morir Omar. Va a morir. Por ahí su MED. Que termina aguantando. Pero Malik también termina llegando. Totalmente solo. Tiene apoyo del resto de sus compañeros. Porque ya cayeron. Y mira. Ha llegado Ducali. Con el Rilo que regresa. Una vez más. Hay un Chaco de Hermoso. Por manos de Miracor. Con esto matamos al tercero. Y vamos por el cuarto. ¡Adiós! Cuatro fuera del equipo del PSG. Pues por nadie de Enigma. Bueno. ¿Qué fue? Pero no. Lo van a encontrar a Malik. Por el play Milazzo de Omar. Para frenarlo. De momento. Miracor. Miracor. Fue que va la BKB. Tenemos a Gami. De 7 hermanos de la WinRanger. De todas maneras. Lo va a terminar matando. El Rilo queda desutilizado. Va a llegar. Cien Dutansen. Con lo tomo la arena. De manera defensiva. Froteado Ducali. Empieza a golpear con todo. Ya todo fusilizado. En contra de Ducali. Lo va a matar. Lo que sería ya. Alayo no se lo termina llevando. Cien Dutansen. Pero no. Diclo va a caer. Va a perder la vida. Dos fuera. Del equipo de Quest. Otra vez ya ha cambiado la música. Dios mío. ¿Por qué? Vamos en contra de Noob. Noob también que va a caer. Va a perder la vida. El Glimpse. Uy Kuroki. Kuroki ese Glimpse. Termina naciendo genial. Perfilándose de buena manera. Para con los que se saca. Sos también en efectivo. Pero mientras tanto. La arena utilizada por acá. Le apribe a Mar. Son el que quiere aguantar. Finalmente. Ducali va a comprar. Gigi va a comprar. Gigi va a comprar. Gigi va a volver a la vida. Se compra Mar. También es de Z. Aguantando lo suficiente. Marigui pierde la vida. También acabamos con la vida. Con la vida de T. Aguantando. En el manos de Algotito. Gigi. Weplay catáloga. Ganó Nigma. El segundo juego. Bien. A ver. Después de habernos ilusionados. En el segundo mapa Nigma. ¿Será que despertó? Uy. Runa de Double Damage. Sumay. La termina rompiendo. Vamos a ver. Lo van a buscar allá donde hemos presionado a Samurito. Dime que lo puedes matar. Creo que está en problema. A ver si llega alguien más de la escuadra. Enigma. La arena de sangre. Termina retrocediendo. Mar. Glimpse. Cuidado. No fue bueno. Sumay contra 3. Y ahí está apoyándolo. El gotito. Comienza a llegar. Mira que por eso es que está sacando la vuelta. La escuadra de PSG Quiz. A menos que el Razer me diga lo contrario. Plasma. Phil. Está stealing. En cualquier momento. Ojo de la tormenta. Payó el Spirit. Ya que son de bueno. Pre-A-Fan. Sumay se queda con el kill. Ahora sí respondió la escuadra. Enigma. 5-5. 10 minutitos y medio. Por eso te digo todo. Ojo. Tirador certero. Maiden. Focus Fire. Trastorno. Compra tiempo. Los support de la escuadra de PSG. Cuidado con esa pelea. Drink hoy para 3. Perfecto. El mar. La arena. Está distorsionando. Y netifil compra tiempo. Kuroki lo lanzó muy tarde. Kuroki. Era antes que lanzara la arena. Kuroki. A ver si puede hacerlo la escuadra de Enigma Galaxy. Depende de FBZ. Está drenando demasiado daño. Va por el life killer. Sin embargo. No sé si lo alcance. Perfecto. FBZ. Fue un poco. Y ahora es el mar. Mira que cayó. Pero hay equipo. Hay equipo. Por ahora. Enigma está dando la hora. Teiza 11. Seventaja 2K. 14 minutos y medio. Double kill. Bien. Pelado. Cameraman se queda con Pelado. Que usó todo lo que tuvo. Solo que ahora estamos. Multiplataformas. Y ahora sí. Explotaron los dos support. Momento para la escuadra de PSG. Habrá que salvarse. Sumel intentando tepear. Que nadie me lo cancele. Sumel se fue. Perfecto. Llegaron tarde. Shadow Demon y la Crystal Maiden. Si va a morir alguien. Que sean los support. PSG. Pues no se quiere dejar. Bajo la estructura de Teru. Tenemos final. En Mena. Lo que parecía un stone. Un abuso. Plasma Field. Cuidado. Arena de sangre. El Spear. Lo van a encontrar al Razor. FB7 en problema. Pero quizás. Y Sorco. Kinetic Field. Va a llegar ahora. Sumel. FB7. Y ahora. No va a aguantar por más tiempo. Esperamos a Barcao. Y viene el Gotito. Biotazo. El Power Shot. ¿De dónde llegó? Mira que. Vamos a ver. Tiene Shack of Shots. Va a ir primero por los support. Y ahora está. Trastorno. Comprando tiempo. Breads Fire. Van a ir. La Maiden. Freezing Field. Compra tiempo. Power Shot. Pero ahora sí. Vamos pelado. Ahí está la BKB de Miracle. Ahí está su hacha. El Spear. Y ahora. Uh. Felizmente. El Razor atravesó los árboles. Matthew. Clayman. Bien pelado. Comprando tiempo. Ojo. La que hizo. Matthew. Trastorno. Show Demo. Va a llegar el Pool. Razor se adelanta. Plasma Field. BKB. Malik. La arena de sangre. Ahí no puede liquidar. O no. Va a pasar. Y mire que no hubiese tenido BKB. Hubiese podido hacer Focus. Freezing Field. Y ahora. Curoque está en la bolsa. Tenido BKB viejo. Hubiese podido pasar la barrera de la arena de sangre y matar a Malik. Voy a armar la teamfighter en la parte superior. Pies. Quieres pelear. No está el Goto. Sumen en problemas. A ver si lo pueden. El Totem. BKB. Sumen está en la bolsa. Y los Terran Dotto. Bedotto. El Spear. Razor. Sin embargo. Se van a bajar a Shadow Demo. Sumen está aguantando. Ya que Shot. Mira que le compró tiempo. Y ahora la mata. El Power Shot. Sumen sigue con vida. Hablé antes de tiempo. Llegó el Gotito. Ahí está. El mediotazo. Media vuelta. Está Tiling. FBZ. A punto de bajarse al mar. Gotito. Dale el golpe de gracia. Mira que lo termina consiguiendo. 15 a 19. Más respeto. Carajo. Listo. Glamers. Cuidado. Sea. Vamos. ¿Dónde está mi disruptor? Arena de sangre. Tiene la esquina. Están listos. Con Quilete y Pilo. Van a reventar a la maiden. Malik defendiéndose. Se va buscando a Miracle. A ver si alguien lo puede salvar. Gotito. ¿Dónde estás? Gotito. Cuidado con Barcao. Y a punto de perder la esquina. Pegué su mail. Listo. Ya se cayó el lifiler. Es momento para la escuadra de Nima. También termina cayendo Shadow Demon. Razor. Acércate. Razor. Acércate. Todo el mundo contratea. No hay cómo cancelar. No hay cómo cancelar. No cae nada mal. En mi pez. Cuidado. El Razor completamente solo. FBZ. El refresor activo. Media vuelta. Sube cabeza. Tiling. Das mafil. Ojo a la tormenta. La arena de sangre. Razor. Cuidado. Te van a quitar la vida. Completamente solo. Estuvo. Perdió. Vamos por el mar. Y ahí está. Ya que son muy bien utilizados. Mar intentando aguantar. Mali ha caído. Luego offlaner. Ya está. El drink call. Cuidado con su mail. Media vuelta. Van por Mina Care. En esa zona. El impen. Mielo. De a 2000. Que hacía el Razor solo. Además vendía su otro item. Para atacar el descontentamiento. Ojo. BKB. El impen. Ahí tendría que estar lanzando. Lo están lanzando. Lo están lanzando. Para que no tienen nada. Pero están bloqueando. Libremente. A Mila. Que hagan problemas. Adiós. Windranger. Adiós Razor. Ves. Ahí. Era el útil. El rito de la vida. Vamos a ver. Vamos a ver. Gotito. Siguiente víctima. Ninguno de los tres. Tiene el vaga. Tranto. Nomás. Tenés. Es rico. Nomás. Tenés. Dale la boca. Nomás. Espero que ya está. Parecía que Nismore lo podía lograr. Razor mal parado. FBC está abajo. Urochi nunca llegó al centro. Vuelve a estar mal parado el Razor. Complica la vida. Uy. Habían ganado. La que un parque. Vuelve. De padre. De ruto. Ya no se había pa' qué. Con su vez lo más. No creo que lo alcance. Listo. Se mete el punch. Silenciando. Drinkol. Y el exterior. Ahí está. Ahí está todo. 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 Ah, está esa guada. 2 a 1 para Piedicue, gente Habrá que esperar el cuarto mapa Las ranitas comienzan a multiplicarse ¿Qué pido? ¿Estás ahí? Obvio 5 a 1, ventaja de 2K en 8 minutos Este señor me puede cambiar la historia Samuelito, Samuelito, el stun, Samuelito Rubik, Telekinesis, Omar, no, falló el stun, nivel 5 Matthew ha caído, pero lo van a borrar hasta Bien, Matthew por el carry ¿Qué fue, mano, acá? Bien Bien, los 3, Sati, Toro, Conquireto y Pim Mirá lo que hizo el Kukali, se encerró El Eucleter, Entertán ya en problemas Stonegate, a ver si lo revientan ante X Kuroki no hizo absolutamente nada Ese es un Disruptor, Kuroki Ese es un Disruptor, papá Y ahora, tienes Primal Roar, tienes Primal Roar Tienes que prendernos la mala, me parece Oh, se acaban de robar alguito Sumer está en la bolsa Protegiendo como sea Mirá acá el FBZ, bala de Aprope, la bala de Ato Mirá que se va a salvar No creo que le pase lo mismo a FBZ ¿Ya ves, Kuroki? Así se juega de vuelta, me Uy, Eur, vamos Aguante, Strutero Tier 2 Viene el Tekki, muy poca vida Llegó mi Master Trimal Roar Lo hicieron explotar con muchas minas Va a caer el Tekki, pero estás intercambiando el midlaner con el posición número 4 Y Sumer era el que mejor parado estaba Ha comenzado a decaer Se ha gastado tan recursos Extorcimos por parte de la de Aprope Spirit Siphon Se queda FBZ, bien controlado Cortesía del Disruptor Así se juega, míralo Kuroki Uy, lo encontró Me ha parado el Terrobley Vamos, Primal Roar Mátalo ¿Dónde está el resto? De una buena vez Telequinesis Mira la vida Le quitaron la esquina Y ahora Barkawi va a recibir la condena En esa zona Rubi comprometido Gotito no va a aguantar por más tiempo Intenta resistir lo máximo que puede Se mete el Terrobley La meta BKB Barkawi contra todo el mundo Cayó el Tekki No tiene casi nada de vida Le van a terminar dando mango Media vuelta El Tekecito No, mira que La vida del Doom Que alguien lo mate Está atrás el Big Master El Elder y el Rubik Se habían pagado a su mate Piando Era la pelea Si alguien hubiese apoyado un poquito más a Barkawi Pero este señor Comienza a corretear a todo el mundo Tédalo de una Uy, la condena Cuidado Big Master BKB Se va Glynn Se retiró Epa Como es Ahora el Doom no tiene el Nen Terrobley con la meta De a propio extorsismo Va a aparecer de barracas Miracle Puedes defender o no Barcahuito Vamos Miracle La presión Manta Las copias como pegan Se sigue metiendo en la deaprofe Con salsa Ojo tiene 50% de vida Viene Premaroy Y ahora si lo puede liquidar Perfecto La habilitación del Premaroy Es demasiado Mira que le activó la BKB Bújalo al Terrobley La BKB No hay como cancelarle No hay como cancelarle Lo único era el Premaroy Por 7 puntos Segundos Miran más gente Ahí está la iniciación Vamos viendo rápidamente Ahí está No Taita Ojojito con esto Manan Kanchu Utiliza La condenación Para quien Para la Medusa Taita Donde está Kinetic Field Static Storm Taita Por parte de este De Raptor En que momento lo usó El Yusef Ojojito Ahí está Lotus Lo terminan cachimboleando La Medusa Taita Miracle No puede hacer absolutamente nada Miracle Va a aparecer gente Miracle Miracle Kakochkan Buyback Taita Manan Kanchu Skycore Taita La ralentización Kuroki Ananachayao A Chikota Daño Urubar Taita El amigo Ta 2000 Que tal Dañazo Brutal Matthew Puede morirse gente Matthew Double kill Dominating Para hasta 2000 Hay un buyback Hay un buyback Gente Kim say buyback Kakochkan Taita Kim say buybacks Kakochkan Taita Hasta talla Taita Chikona Alba Chikona Ay 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 Dios mío Una iniciación brutal Para la Medusa Endusa Van a matar rápidamente Gente Adivina quién Acaba de morir Va a morirse gente La explosión por parte Omar El terror También haciendo A Chikota Daño Urubar Taita Miracle Miracle A Chikota Daño Urubar Taita Épale Vamos 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 Nigma Gente La condenación Nuevamente No se puede acercar Un double kill Para Miracle Miracle Va acarreando El Dota Taita El ruby Vamos Taita Chikona Alba Chikona Sata Talia Hawaico Taita Manan Kanchu Rapier Vamos Miracle Triple kill Para Miracle Hermano lindo Miracle Vamos Miracle Vamos a ver Miracle Sos vos Miracle Sos vos Miracle Ahí está la gema En el piso Gente Miracle Lo terminan Jexando Se termina apagando El amigo Matthew Pero nuevamente Ha vuelto a morir Matthew No está Matthew Gente La medusa Que es lo que hace la medusa Gente El terror baby Mira nada más El Sander Muy buenazo Kanchu Gente Ejidad Inmortal Mientras tanto Miracle Haciendo daño brutal Hermano lindo A todo el mundo Miracle Épale Ahí está Taita El splitter Muriendo El tremendo Ya este Prima Roar Y vamos Épale hermano lindo Tres bajas para la escuadra Ya de Cueses Por No ya tienes Kirla también O sea Tiene de todo Tiene de todo El diraptor Ahí está la iniciación Épale Muy bueno Vamos Ducaliz Se va a morir Gente Otro refresh más Omarcito Se hace invulnerable Gente Sumail Lo está apareciendo Sumail La BKB Otro Primal Roar Activando Taita Va a morirse Ducaliz No hay que hacer Kurokion Double kill Para FBC Manan Kanchu No hay buyback Simplemente esta partida La va a ganar El equipo de Enigma Galaxy Ta 2000 Gente Van a matar a Ta 2000 Épale Muy buenazo Kakuchkan Buyback Taita Ay buyback hermano lindo Mira gente Van carreando El tío El tío Miraclecito Gente Carreando papi Miracle God Hermano lindo Por el momento papi Carreando Gente Carreando Carreando Taita Carreando Va a entrar Sumail Sateando Simana gente Sumail Manan Kanchu Manan Kanchu Manan Kanchu Amigo Sumail en la parte central Del mapa Sumailcito Van entrando Taita Entra Kanchkan Taita Chakunas Maggi Chakunas La condenación No no Dios mío Malik Épale Muy bueno Malik se va a morir Y ya no hay nada que hacer Simplemente el terrorismo Vamos a morir Se parece que si no hay Sander Con Chukaita Absolutamente nada Nygma Galaxy Logra ganar Esta partida Taita Y esto gente Es un G G Nomás La victoria Para Nygma Galaxy Taita Que tal partida Gente Esto va a frenar Un poquito Lo que una millona Y un titán Podrían hacer Vamos a ver Todo depende mucho De como termine La fase de lineas Y el equipo De Nygma Galaxy Cierra con Anti-Mage Asu No tengo nada De fe Ojo Abajo TA2000 Thunderclap En right click De Matthew Presiona Metamorfosis Lo bloquea Muy bien El salto No va a ser suficiente El TP Lo enfrío No Se fue Pero a nada Faltan stunts Sigue rondando Los alrededores También Nygma No se van a cortar La mano El salto Encima Matthew El stun El starstorm Un killing spree Para Omar Grumaster Quizá el primero En la lista El DK De Maligro Termina encontrando Dragonite Ojo Coloca Thunderclap Hay visión Y terminan anticipándolo Colocando Primars Mientras tanto Matthew termina cayendo Sale el Illumina Y también Maligro En peligro Lo van a matar Cuidado el Cinderbrue Entra Y el Illumina Y el Illumina Vuelve a pasar Rosando Enchantress Con el Invitus Mete la última Estocada Uno por uno El intercambio A favor del equipo De Enigma El Storm Se repliega El resto del equipo De Quest Hace lo mismo Y un tradeo A favor de Enigma A favor de Enigma Solamente por lo bien Que están abriendo el mapa El Antimax Acumulando recursos Dragonal Dragontail Salto El Storm En cuenta La flecha Mirana Perfecta combinación De habilidades Ronda número 2 Para el Antimax Mientras tanto La Crono Lo termina agarrando En el Fid Alert De Splitter T.A. Tutase en BKB Matthew no llega Tiempo a posicionarse Para poder colocar El Sonder Y es atrapado Dentro de la Crono Dolly Kill Para el Faceless Boy Siguiente en la lista Sumer Cuidado el Storm Silenciado Un poquito de tiempo Tenemos para otro salto El Overload Hay Vortex Lo terminan agarrando El Illumina Conecta también Pero van a ser Tres las bajas Se defiende El Equipo de Quest Y toma Más ahora las riendas De esta partida Ojo Salto Encuentra La flecha Y ahí está El hueco Es bueno Y eso es todo Brumaster Termina cayendo Incapaz de poder colocar El Primer Speed Mato Intentaba llegar Para colocar El Thunder Pero solamente Le regala Otro kill Más al Face Desboid Dos Por nada A ver A ver Mirar más La Crono Y esta vez Para el Antimago Lo va a terminar Matando rápidamente Ahí está El Antimax Cachimbole Antimax Antimax Miracle Vamos a manos del amigo Ya está Dos mil cuarenta y un Minutos de partida Gente Hawaico Y Taita Chacunas Hawaico Y hermanos lindos Está dos mil No se van a encontrar Ahí está Mira mira Lo va a terminar Lo va a terminar Agarrando Al amigo Antimax La Crono La Crono Ahí está Cachcan Gente Crono A la Crono Pueden utilizar Ahí está La Crono Al Antimax Taita Lo terminan Cachimbole Lo flechaza Más Por más Que lo utilicen El Thunder Van a matar A Miracle Manancanchu Buyback Taita 100 segundos Abajo Para Miracle Ahí también Termina muriendo Matthew Gente Noob Se lleva tremendo Kill Unbelievable Para el amigo Noob Matthew Es que no hay forma El Terror Gente Este Terror Perdón El Fáciles Void A su mare Demasiado Gente Ya el Antimago Mira Se ha quedado corto De farmeo Gente No puede Si no fuera Por el Fáciles Void Pues normal Con cualquier otro Carry Normal El Antimago Cachimboleada Papi Aparte El Keeper Delay No hace tanto Tanto impacto El Storm Spirit Le va a jalar Su mail Ahí está El Hex Gente Van a matar Wicke Para el amigo Noob El Storm Spirit Taita Cachimboleada No Enigmita No Enigmita Taita Van a perder La vida Un Double Kill Para Noob Taita Con esto Un avance Más Y vamos Viendo Triple Kill Gente Noob Cuatro bajas De los chicos Enigma Galaxia No me lo puedo Creer Hermano Lindo Y van a cantar Dios Mío Un Gigi Gino Más Taita Ay 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 Dios mío Enigmita No pudo clasificar A ningún Torneo Taita Que tal Partida Cuarenta y cuatro Minutos De parte De la gente Porque Hermano Lindo Enigmita Enigmita Dios mío Taita 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 Más Taita Taita 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2